Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Si ya me conoces, te pido por favor que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja un comentario como, por ejemplo, ¿desde dónde y desde cuándo me sigues? Suscríbete al respectivo canal si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Y si no me conoces, al final de este vídeo podrás ver los hermosos comentarios que dejan mis seguidores. Mucho cuidado con lo que digas y hagas. ¿De qué te hablo, Acuario? Dinero, negocios, finanzas. Puede que vivas tiempos de bastante descontrol emocional y esto te lleve a reaccionar de manera desatada, desmedida. Cosa que, por supuesto, tienes que evitar a toda costa. No solamente porque, vamos, ya de por sí es incorrecto reaccionar así, sino porque te puede meter en problemas e incluso hacerte perder dinero. Lo que ocurre es que del otro lado puede que te encuentres con personas realmente sensibles y que no tomarían a la ligera lo que digas. Incluso lo tomarían muy en serio. Claro, seguramente tú te habrás habituado a otro tipo de relaciones, otro tipo de vínculos, pero uno tiene que adaptarse, pues, a todo y a todos. Entonces, ten extrema cautela para evitar herir susceptibilidades que te hagan perder negocios y, al final, obviamente, dinero. Mejor es callar y dedicarse, en todo caso, a escuchar que la otra parte diga todo lo que quiera decir. Y después, con toda calma, podrás retrucar. Pero igual, mucho cuidado. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Justos no deben pagar por pecadores. ¿De qué te hablo, Acuario? Solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Y peor sería si es en una situación en la que simplemente te estás remitiendo a un mal recuerdo, a algo que ocurrió en el pasado, y que, según tú, es exactamente igual a lo que está ocurriendo en el presente. Algo así como, uy, esto yo ya lo he visto. Yo ya experimenté esto antes. Yo, sinceramente, no estaría tan seguro de eso. Puede que cometas un grave error, porque, para comenzar, toda situación es distinta. No puedes comparar lo que vivís ahora con lo que ocurrió antes. Obviamente, el pasado nos da experiencias, nos da lecciones. Vamos, la suma de todo eso es nuestra vida y lo que somos hoy. Pero no debes usar ese tipo de criterios y filtros para emitir juicios ahora. No hay que meter a todos en el mismo saco. O lo que he dicho, ¿no? Justos no deben pagar por pecadores. Mientras no tengas absoluta certeza de aquello que supones, lo mejor es no decir nada. Máxime porque, ya te digo, podrías perder una muy interesante oportunidad en cuanto al amor. Es que, claro, esto causaría decepción a la persona que te interesa porque se sentiría atacada. Serenidad, entonces. Contrólate. Piensa con claridad. El triunfo es posible. Recibirás ayuda. De que te hablo, Acuario. Trabajo. Hay personas con las que mantuviste muy buenas relaciones, guardan un muy bonito recuerdo de ti y llegado el momento, cuando tú les pidas intervención, lo harán con todo agrado. Pero, claro, cada persona intervendrá en la situación correcta, adecuada. Eso es más que evidente. No puedes pedirle a cualquiera que intervenga en algo en lo que no necesariamente tendría todas las posibilidades de triunfar. Así que, lo que tiene que ver aquí es un razonamiento sereno, pausado de tu parte, para que puedas encontrar a la persona correcta. Yo hasta te diría que tus superiores te van a dar algunas pistas al respecto. Y no porque conozcan a las personas en mención, sino porque por ahí soltarán características de lo que tú necesitas. Claro, lo harán de manera inadvertida, no precisamente porque quieren darte una mano, pero tendrás que estar con todos tus sentidos puestos en esto. Eso solamente se logra con control emocional y absoluta frialdad. Pero ya te digo, tendrás soluciones, tendrás apoyo, las puertas del triunfo se abrirán para ti. Préstale más atención. ¿De qué te hablo, Acuario? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tu pareja está percibiendo últimamente precisamente lo contrario, como que no estás ahí, como que no le escuchas, no entiendes, no intervienes, no participas. Como cuando te dicen algo y tú, sí, sí, claro, ya, ya, sí, ok, sí. Pero en verdad no estás diciendo nada porque estás en otra. Yo puedo comprender que estés pasando por una serie de situaciones, que tengas, pues, en fin, problemas, cambios en tu vida, cosas que no están funcionando como tú quisieras y tal. Pero cuando menos, el tiempo que compartas con tu pareja debe ser de alta calidad y de absoluta dedicación. Luego podrás seguir con lo tuyo, lidiando con tus líos, tus asuntos, en fin. Pero haz que tu pareja se sienta especial, porque de lo contrario comenzará a encerrarse en sí misma y, pues, simple y llanamente no recurrirá a ti. Y créeme que es una situación que no quieres que ocurra. Porque de eso a la ruptura habrá algunos pasos. Quizá no solo uno en el sentido de que no ocurra inmediatamente, pero sí ocurrirá. Cuando estés con tu pareja, debe ser el centro de tu mundo, de tu atención. Niorca Pérez dice, ¿Es cierto? Muchas gracias por eso. Niorca Sunilda Fernández, muchas gracias a ti. José Luis Manríquez Lieras, muy bonita lectuar. Muchas gracias. Bendiciones para ti, Estuar. Muchas gracias, José Luis. También bendiciones. Elizabeth Calderón Porras envía esto, muy bonito. Nelly Hernández, esperanzadora y entusiasta lectura. Muchas gracias a ti. Las gracias, Nelly, por tus palabras. Mary Carmona, me encantan tus predicciones. Luz y bendiciones para ti, tu familia. Amén. Muchas gracias por tus lindas palabras, Mary. Claudia Tejada, lo decreto y lo acepto. En Facebook hay más de este tipo de comentarios, ¿no? De manifestación, de deseo de que los sueños se hagan realidad. Bonito. Carlos Dobarro Ramos, bueno, aquí me explica detalles de su trabajo, que la verdad entiende él. Y que... clavado. Estuar, abrazo a España. Muchas gracias. Fello Hernández, eres bueno, Estuar. Saludos. Muchas gracias, Fello. Carlos Dobarro Ramos escribió antes. Me encanta, que a mí siempre me aciertas. Bueno, muchas gracias. Johanna Peláez, excelente horóscopo. Soy fan desde los inicios. Siempre muy acertado. Muchas gracias. Muy amable, Johanna. Graciela Manzanel. Sos lo más grande. Muy muchos años te escucho desde Argentina. Muchas gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.